Un amigo especial yo canto en su día El que me aconsejó en los caminos de Dios Siempre estuvo conmigo y me ayudó En sus brazos, amor, Él me cuidó Gracias, Señor, por mi papá Quiero agradecerte por su vida Envía hoy tu bendición Mi Padre querido, que tanto amó yo Siempre fuiste un ejemplo de Padre y de Guía Cada día orando y leyendo la Biblia Tus palabras siempre serán mi inspiración Y gracias a ti soy el hombre que soy Gracias, Señor, por mi papá Hoy quiero agradecerte por su vida Envía hoy tu bendición Mi Padre querido, que tanto amó yo Gracias, Señor, por mi papá Señor, por mi papá Hoy quiero agradecerte por su vida Mi Padre querido, que tanto amó yo Mi Padre querido, que tanto amó yo Mi Padre querido, que tanto amó yo Mi Padre querido, que tanto amó yo